Hola gente de YouTube, les dejo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el equipo de esta semana para FUT Champions en sus primeros dos partidos, equipo bastante sorprendente, dejé yo a Félix en la banca portero Ter Stegen, para ser honestos, entre Neto y Ter Stegen, Ter Stegen no tengo por química pero me quedo con Neto, más barato y rinden igual gente, igual, si no han probado Neto prueben los que, no es porque Ter Stegen sea malo, sino porque Neto rinde muy bien espectacularmente bien, la defensa está conformada por estos jugadores dejé a De Jong y a Messi, porque son jugadores que repiten, pero la defensa se conforma por estos después de, en el video de mañana del resumen final les voy a hablar un poco más pero, impresiones finales, Doomfries, la carta, al principio tenía la carta de oro porque este estaba extinto, pero ya lo pude conseguir los primeros dos partidos jugué con la oro normal, la oro normal es muy mala, este ya es bastante bueno parece un central más, es muy similar a Mokiele, los que tienen a Mokiele, hagan de cuenta que es igual a Mokiele, Vaungard, Vaungard, gente, a mí no me está gustando la verdad se me hace muy mal, muy malito, Leglet, bien, es un central sólido, rinde bastante bien Davis, también de los mejores laterales izquierdos, que les gusta, top 4 laterales izquierdos del juego nada mal, vamos ahora al, a este Van Bergen, lo uso de delantero centro aquí vamos a, por Gravenger, o Travenger, si lo llamo algo así Graven, Gravens, aquí está Gravenberge, este Gravenberge y de medio por izquierda vamos a tener a Kingsley Command y vamos a poner por último al delantero de una vez, que va a ser el señor Antoine Griezmann Griezmann lo uso, acomoda el equipo de la siguiente forma 2, doble pivote, 4-2, 2-3-1 uso yo, o 4-5-1 como le quieran decir, en el juego es 4-2-3-1 De Jong y Gravenberge pivotes, delantero Van Bergen, MCO Messi banda derecha Griezmann y Command banda izquierda en el segundo tiempo cambió a Griezmann por Joe Félix Joe Félix sigue siendo brutal, rendimiento brutal, gente, muy buena carta vamos a empezar, media cancha, de Jong ya he hablado mucho de él es muy buena mediocampista de salida Gravenberge me pareció súper similar a Pogba para los que no han usado Pogba, es muy similar un mediocampista muy alto que si tú lo controlas y estás de frente al rival por el físico te puede robar la bola pero se posiciona mal a la hora de defender es un mediocampista que no defiende, así lo explico ataca muy bien, si tú lo controlas puede robar muchos balones por el físico pero se posiciona muy mal, no retrocede la verdad, la media cancha con estos dos MCs como de Jong también es un poco más de salida no defiende tanto las transiciones me suelen hacer muchas contras, la verdad pero Gravenberge es como Pogba es Pogba Messi brutal vamos con Command, 17 partidos, 10 goles, 7 asistencias para jugar de extremo izquierdo está brutal, la verdad, yo lo recomiendo es muy buena carta, me sorprendió yo esperaba peor rendimiento, tira muy bien pero muy bien tira esta carta corre brutal el regate se siente muy bien la verdad que no le quitan el balón fácil es muy buena carta, yo la recomiendo brutalmente, me sorprendió más de lo que esperaba luego Van Bergen este Van Bergen, necesito probarlo más partidos 22 partidos, 13 goles, 16 asistencias los primeros, llevo 12 partidos jugados 14 perdón los primeros que les gusta 8 partidos me pareció una bestia loquísima o sea, una carta brutal, espectacular que el nuevo Kent los últimos partidos ya no me está pareciendo tan top me está pareciendo bueno pero ya no a ese nivel de ruptura pero sí es una carta brutal lo único que para mí le afecta es que no tenga 3 de... que no tenga 4 de skills el 5 de Pidevil es un plus brutal le pega brutal con las dos piernas pero les pega súper espectacular se siente el ritmo, la verdad, corre mucho el pase regularcito el regate se siente muy ágil es una carta muy buena honestamente la verdad que yo sí la recomiendo es una carta muy buena de todo lo que tiene que hacer y la tienen que probar ustedes porque aunque no rinda como me rindió los primeros partidos espectacularmente brutal sí, siendo muy top ojo, yo la recomiendo más de delantero centro que en banda en banda no me funcionaba tanto porque no es porque fuera malo sino porque yo necesito skills en banda y delantero pues no tanto luego Griezmann que lo estoy haciendo en banda 16 partidos 2 goles, 2 asistencias pues en banda le falta ritmo la verdad no es tan bueno aparte lo saco al medio tiempo es simplemente un complemento pero yo veo que esta carta de MSO sí te puede ir bien porque lo que sí estoy notando es que tiene muy buena agilidad y muy buen tiro así que si lo usan ahí de MSO les puede ir bien para los que no tienen muchas monedas de que sí recomiendo háganse este Van Bergen es brutal y le pueden poner una 4-5-1 con Doomfries que también es muy buen lateral y ahí ya tienen cubiertas sus posiciones la verdad que si no tienen muchas monedas es una dupla sensacional este Doomfries con Van Bergen estos dos otros jugadores de la Liga Holandesa no me están gustando tantos la verdad vamos a comenzar con los primeros dos partidos empezamos con este partido contra este equipo que tenía Alessandrini por ahí tenía Walker muy buena defensa la verdad pero este iba a ser un partido de ping pong porque lo que les mencionaba en las dos media canchas muy poco sólidas él tenía Pogba junto con Alan que Alan sí defiende un poco más pero de todas maneras no es un contención quitador puro y yo también con Gravenberg y De Jong tampoco es una contención muy defensiva entonces las transiciones defensivas eran bastante malas de ambos y iba a ser un partido de ping pong ahorita van a ver aquí empezamos con Coman vean el tirazo de Coman esos tiros los hace Coman bastante gente pero bastante tiene un tiro muy bueno luego aquí el rival como ven adelanta mi medio campo ahí Vanguard no sé qué hace con el balón se lo parece que da un auto pase a Burner y Burner tiro cruzado anotaba gol es lo que les dije de Vanguard no me está gustando mucho la verdad hay que probar un poco más pero no me está convenciendo luego aquí Coman pase filtrado para Van Bergen y Van Bergen anotaba ese golazo ahí nada mal este Van Bergen buen cañonazo ahí el bailecito del chavo luego aquí entre rebotes y tal un poco de suerte la verdad el rival le queda pero nada más de frente obviamente la nota nada que decir pues buen gol del rival dentro de lo que cabe luego aquí minuto 50 su Pogba filtraba para Burner aquí marcaba mal con la Engled y luego Vanguard que se encima nada más y no cubre el espacio derecho anotaba su mané bastante bien luego tenemos aquí a Van Bergen ya lo coloqué en banda porque metió Joe Félix delantero Joe para Messi y vean el trayazo de Messi brutal obviamente Messi yo creo que a todos nos queda claro que el Messi es espectacular luego aquí Davis aquí yo salí mal con el balón la verdad le regalé el balón así que me anotaba 4 a 3 partido de ping pong bueno 3 a 4 porque yo estaba local pase aquí para Joe Félix Joe Félix para Kingsley Coman aquí empezamos con las paredes dejo solo a Coman y Coman tiro al primer poste porque iba a tirar cruzado pero miré que el rival me movió el portero entonces tirábamos al primer poste ahí penal para el rival me la nota bastante bien con Mané me engañó y vamos al minuto 74 The Junk para Joe Félix Joe Félix para The Junk Messi ahí él tuve yo suerte en el rebote le queda a Joe Félix y Joe Félix pues no nos iba a fallar esas tienen una definición brutal es un definidor nato honestamente luego minuto 84 Baumgart aquí salía jugando para Van Bergen Van Bergen para Joe Félix Joe Félix ahí se quitaba a un central nos quitamos de nuevo el mismo central y traía ese primer poste 6 a 5 gente y llevamos la victoria minuto 85 ojito la victoria estaba firmada prácticamente pero al 91 ven esta jugada en banda con Sterling del rival se quita bien muy bien ahí a Dumfries la verdad yo defendí mal luego ahí Baumgart pues no marqué bien o no sé si no sé qué pasó ahí bien con Baumgart pero 6 a 6 tiempo extra minuto 92 aquí con Joe Félix nos quitábamos a la defensa con unas fintas bastante sencillas y anotábamos el 7 a 6 del partido 13 goles set de ping pong aquí partido de béisbol parecía aquí con suerte nos queda el balón para Coman y Coman obviamente tiene una definición bastante buena no nos iba a fallar eso 8 a 6 ya en el tiempo extra ya ganábamos 8 a 6 un poco más cómodos el rival era bueno pero de todas maneras a los dos yo siento que nos afectó al no tener un medio campo sólido luego me tocaba para el segundo partido contra este rival que aunque no era el equipo más top tenía ahí a Ronaldo con Mbappe delantera muy letal aparte Coman que es muy bueno y también ahí este Pepe que no es malo Pepe la verdad yo lo estuve viendo el partido porque quería analizarlo a ver si era bueno y si hacía buenas jugadas con Pepe el rival ahí es un Nazario obviamente Nazario es brutal me anotaba un buen gol ahí ahí vean el rival defendía muy arriba entonces con Van Bergen vean ese golazo que saca Van Bergen o sea iba a ser un golazo de Van Bergen y llegó a rematarlo Griezmann nada más pero esas jugadas con Van Bergen se dan mucho que con su velocidad y agilidad se da muy fácil vuelta a los centrales y se queda de frente aquí yo defendí mal esta jugada si yo la defendí mal tengo que admitirlo buen gol de Mbappe del rival yo lo marqué muy mal luego minuto 48 tocaba Van Bergen para Joe Felix Joe Felix ahí con suerte se queda con el rebote pero luego ahí nos quitamos muy bien al central 2 a 2 empatamos el partido y luego después ya de este gol al minuto 70 tenemos esta jugada con The Junkie The Junkie buscaba el espacio para Coman Coman para Joe Felix primer poste tiro bastante bien buena definición 3 a 2 minuto 71 y al 73 tenemos esta otra jugada para Van Bergen y vean esto es lo que les decía Van Bergen se quita muy fácil la defensa fácilmente les gana la espalda y aquí tira cruzado con el mismo Van Bergen y esta vez entró 4 a 2 de Van Bergen y nos llevamos la victoria gente y pues bueno gente con este partido terminamos esta primera parte más bien resumen estos análisis del equipo más el resumen que viene les voy a hablar un poco más de qué me pareció el equipo final ya jugando los 30 partidos de momento ya les di mis impresiones jugando 14 partidos y bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en los que se parecen siguiendo más vídeos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima no olviden